En el Senado tienen que estar los mejores hombres y mujeres de México. Dante Delgado merece estar ahí porque es uno de ellos. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a luchar por este país. También es un hombre de Estado y un político que ha hecho lo que pocos, le ha apostado a los jóvenes para la transformación de México. Pero sobre todas las cosas, Dante Delgado es un hombre extraordinario, sumamente generoso, que ama a este país y está dispuesto a seguir dando la batalla por ese México que todos soñamos. Este 1 de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.